Grupo Cero Televisión Acción Nosotros no nos aburrimos pero tampoco osamos mucho No, 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 no No, 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 no un poco te pongo más un poco te pongo a ver, dame aquí el licor ese buenos días, dice David Sánchez ¿qué? David Sánchez buenos días, David Sánchez y Elena Trujillo muy buenos días a Dalit del Verso a Dalit del Verso bueno, y por el disco mío del tanso ese podemos, ¿no? ok, tampoco podemos igual te dice a ver Elisa Sánchez buenos días buenos días Clemón Junís, muy buenos días, pintor Amelia Díez gracias Menaza por estar aquí entreteniendo a los confinados Laura López buenos días ya llevo tres días sin salir a la calle Elisa Sánchez gracias por compartir gracias por compartir tu arte con nosotros menos mal gracias a Dios sí Ángela Barreto buen día desde Isla de Madeira muy vale, vale Laura Laura López gracias por compartir la alegría de vivir Clemón Junís es 100.000 cuadros pintados qué barbaridad ¿cómo? porque es el programa pintando en casa número 100.000 y Jessica Torres buenos días fantásticas son tus obras gracias por compartir mostrale eso a la gente que les parece a ver ya sé cómo lo voy a a ver vayan diciendo que les parece ¿se ve? a ver cruz bueno ahí se ve a ver a ver si ven algo un poquito más hacia ti no, al revés para este lado ¿qué les parece eso? ¿qué les parece? venga os vamos opiniones por favor se denomina la víbora de dos cabezas ¿les suena? ay ¿les suenan? ¿cómo? que si les suena la cara de estos ¿qué? la víbora de dos cabezas ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? dice a ver eh dice jajajaja vaya par dice David David Sánchez Clemence Lonis dice ¿salen de una flor? no, no, no Clemence eso va a ser ¿salen de una flor? pregunta Laura López dice juntos en la ideología y el amor jajaja Elena Trujillo dice se ven muy bien son dos bichos ¿no? Gillo Romero dice buenas maestro David Sánchez se ríe jajajaja Elena dice engendros de la época Jessica Torres jajajaja y David Sánchez eso sí que es un virus malo Sylvie Luchamp fuerte muy bueno Clemence Lonis ah es una víbora con dos cabezas ¡qué bueno! Francisco Javier Serrano el Coletas y Sánchez no no el Coletas y Sánchez ya está hecho y no lo represento como víboras Laura López cuidado con el veneno Jessica Torres siglo del siglo virus del siglo XXI letales y Sylvie Luchamp inédito gracias muy bien bueno se va a reconocer perfectamente que son una víbora aquí hay más guantes tengo todo estropeado los pinceles lo pongo te vas te vas hay que pintar más seguido ¿qué color quieres? ahora vas a pintar en la paleta déjame la paleta y te pongo colores un poquito más de aquí tendríamos que subir estos billos a youtube ¿no? ¿el de ayer? ¿de ayer? ¿lo suiste? a los de ayer y hoy que no está que hemos con la cámara bueno igual ya no lo pueden descargar de facebook ¿queremos la música o no? sí pero es 10 horas ¿sí? ¿acabas con el volumen? pero no subele el volumen a ver si es el que no tiene el volumen está enchufado estaba encendido no acabado escribir hasta romperme las manos ¿así? hasta el volumen ¿sí? Allá, 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 arriba de él, escribí, hasta romperme las manos escribiendo del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones, me debo a mí, y me debo a todo el universo, me veo, cantando las piratas, hasta quedar sin voz, me veo, mirando las estrellas, hasta que mis ojos queden sin luz, abro la boca, y miro como el mundo se parten mil pedazos, a pera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. Soy el cantor. Un poco de tiempo, el dinero de amor. Gracias. Soy el cantor. Le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo, podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar, eres más alto. Ya sé que no es decente, jamás había habido tanto, que no es honesto, sincero, pero es verdad para mí. Que el infinito fuego debe ser apagado, que el infinito fuego debe ser apagado, que el infinito fuego debe ser apagado, que el inquietante deseo debemos abrir. Si bien, sin embargo, usted y yo, podríamos sentirnos levemente en el abismo, sonar todo lo mismo con mi canto, aunque en verdad, nadie lo quiera vivir, vivir. Si bien, podríamos venir, podríamos venir, yo sería el cantor, yo sería el cantor, y usted, mi cantor. Qué placer, precioso. La firma más o menos se entiende. ¿Cómo? ¿Qué? Bonito. ¿Qué sí? Fuimos a comprar un vertín. Que la firma casi no se ve. ¿Qué? Qué colores más bonitos. Dije, bueno. Elisa. �edú. No, 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 no. Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado Y mi niña ya no tanto, te inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente Al llegar, al relazar, de un morado, de distraer a ver con él Esto es por ahí el distraer a ver con Valencia Y mi niña, trae, trae, trae eso Dice, Alexandra Benaza, buen día, pintor Ana María Barleta, hola, queridos amigos Estos días necesitaremos mucho psicoanálisis Espero que no sean tan difíciles como los pienso en este momento La María Barleta, estos días necesitaremos mucho psicoanálisis Espero que no sean tan difíciles como los pienso ahora La niña y yo comenzamos a correr por la avenida Para llegar a la dieta con tiempo para ensayar Silví dice, con psicoanálisis nuestras defensas son más fuertes Con la 5G, el virus del deseo La escritura va a circular a alta velocidad Y así, bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo ¡Hola! Ok Bien, recluido Sí, estoy pintando No, no, claro, no, no, no No Gracias Gracias que lo que pasa que el virus se va a pasar lo que no se va a pasar tan rápido son las consecuencias del virus yo creo que va a aumentar la tasa de suicidio que va a aumentar la tasa de separaciones pues habría que volver a la gente que se ve dos horas tres horas por día que se ve a 24 horas por día cuando todo el mundo busca su trabajo sus actividades para estar fuera de casa un rato no, las consecuencias van a tardar en eso si pudiera desligarte de tanto compromiso si pudiera desligarte de tanto compromiso llamarme con locura yo soy el que te amo por aquí dicen fuente de inspiración los vídeos de tus pinturas Jessica Torres Jessica Torres dice fuente de inspiración los vídeos de tus pinturas y Susana Lorente buenos días Susana Lorente buenos días hola Susanita ¿cómo está Carolina? la suerte de la suerte la suerte la suerte La suerte rechazada por mi visión moral ¿Por qué no para eso? ¿Lo subo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? A lanzar sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura el viento Y deja mover tus manos sin miedo mi bella niña que te acompaña mi canto Entreciera los ojos y salta sobre la tierra que está coñando con fuerza Que te está coñando con fuerza para vibrar la fralera No tenga miedo mi niña que estamos en una fiesta En el danza de los muertos la muerte siempre se frena Y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando él muere grande su cuerpo por amor Para amor, mi niña, su cuerpo es vento Todo su cuerpo niña Temblando al viento Pepe y el viento Pepe y el viento A mí me gustaba llegar del trabajo A mí me gustaba cantar por la tarde ¿Qué dicen? Elena, terminó el cuadro con la canción ¡Qué arte! Amelia, los colores se deslizan como una tempestad silenciosa Elisa Sánchez No sabría escoger si me pudiera quedar con uno Quedar con uno No sabría escoger Conmigo, conmigo Amelia, ¿y los tangos? Laura, saqué mis carboncillos y me pongo también a pintar Gracias, amenaza Así que no me llamó esto Haciendo la guerra Matando al rival A mí me gustaba Llegaría al trabajo Ponerme en pelota Y cantar un tango Un tango de eso Que no canto a nadie Porque yo mismo intentaba Por las tardes al llegar Pero muerto el trabajo Y me ponía a cantar Que bonito Mientras espero en el mar Mientras espero en el mar Escribe algún poema Para que nadie pueda dudar Que el herido atrajará Un poema nervioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que tu deseo me ama Bueno, chao Los tangos con Valencia Sí, han ido a buscarlos Que preguntaban por los tangos con Valencia El disco Han ido a buscarlo Para la próxima emisión Lo ponemos Chao Luego Saleto El labio Así Llegaría Éstame Llegaría Tener El background Llegaría Bueno Gracias. 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 Gracias.